Seguimos con ustedes y nosotros en este día. Gracias por la sintonía. La gente que está en República Dominicana con nosotros a través de Teleuniverso o quienes están fuera del país también, en Puerto Rico, en todos los cables o en otras partes de Estados Unidos, en Canal América, el 10-14 de Optimum. Nuestro abrazo y agradecimiento desde aquí. Recibo en este momento a esta joven hermosa que lleva por nombre Dariana Andújar. Ella viene a extendernos la invitación a una interesante actividad que lleva por nombre de vocación a pasión y es de superación personal, muy importante en estos tiempos de empoderamiento. Hola, Dariana, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Muy bien, muy bien. Gracias. Gracias por invitarme. Gracias por permitirme estar en este prestigioso espacio. Es un placer. Háblanos de qué, en qué consiste de vocación a pasión. Bueno, es un evento preparado especialmente para la mujer de hoy. La mujer que ha pasado un trauma específico, que está ahora mismo pasando una situación oscura y desea levantarse, desea ir de vocación a pasión para emprender en eso que tanto le apasiona porque realmente eso se vuelve nuestra propia terapia. Claro que sí. Entonces, háblame de quiénes estarán ahí exponiendo, dónde es la actividad. Claro que sí. Esta actividad va a ser en Alta Vista. Esto está en La Vega. Va a ser a las 4 de la tarde, de 4 a 7. Y como expositoras tenemos mujeres talentosas que también han estudiado años de su vida, ¿verdad? Para brindarle esa información a esas mujeres que realmente lo necesitan. Necesitan este tipo de encaminamiento. Tendremos a Wendy Calvo, es entrenadora especialista del test de la pasión y autora bestseller. Es muy conocida aquí en Santiago, la queremos mucho. Olga Reyes, de Centro CAPE, es terapeuta, psicóloga, clínica, educativa y familiar. Y la doctora Fernández, nutricionista. Y también tendremos a Jen Enríquez, que también es psicóloga. De verdad que es un honor y me siento muy feliz que Dios me haya usado para este proyecto tan hermoso. Y de verdad que esto ha sido posible por él primero y por supuesto por los patrocinadores, que es Vitali Rejuvenation Center de Santiago y la doctora Rosari Pichaldo Rafun. También va a ver Pharmaceutical Technology. De verdad que estamos muy agradecidos con el gerente Emilio Sánchez. Recordar finalmente, mi amor, la actividad, ¿dónde y cuándo? Claro que sí, es en Alta Vista a las 4 p.m. Es este domingo 28. Ya lo saben, la invitación está abierta y pueden buscarlo a través de las redes sociales. De vocación a pasión. Muchísimas gracias, Dariana, un placer tenerte con nosotros y gracias por extender esta invitación. Gracias por tenerme. A ustedes no se muevan, tenemos muchísimo contenido para compartir, además del que ya llevamos en ustedes y nosotros.